Bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast de More Latinoamérica. En esta ocasión vamos a explorar el fascinante libro titulado De la colaboración a la cooperación en los ambientes virtuales de aprendizaje. Este libro es el resultado de una investigación de más de 18 años de dedicación a la profesión docente. Y lo más interesante es que ha sido concebido como un proyecto de investigación doctoral en la formación como doctor en educación en la Universidad Pedagógica Nacional de nuestra invitada que tenemos el día de hoy, de María Carolina Moreno Salamanca. ¡Comenzamos! Este espacio ha llegado a ti por la Fundación More Latinoamérica, ONG educativa que opera de manera virtual para lograr la equidad y capacitación integral de la mujer. Hola, Caro. Bienvenida. Bienvenida a este episodio, a este espacio. Es un gusto que estés el día de hoy acompañándonos. Hola, Dani. Muchísimas gracias por la invitación. También a More Latinoamérica por la invitación. Y pues nada, aquí también queriendo acompañar los procesos de More Latinoamérica desde Colombia, donde me encuentro. Muchas gracias. Bueno, vamos a comentar a todos nuestros compañeros de este día, en este viaje del podcast o en YouTube, que, bueno, María Carolina, ella es docente, es investigadora universitaria desde el 2004, es profesor titular ocasional de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada, y es consultor y asesor internacional en las áreas de Relaciones Internacionales, Economía Internacional, Comercio y Negocios Internacionales. Y vamos a adentrarnos un poquito más a este libro que comentaba antes, que nace de un proyecto de investigación de tu formación como doctorado, de doctorado. Cuéntanos un poquito más. Bueno, Dani, muchas gracias. Sí, realmente este libro es producto del proceso de investigación del doctorado, pero como tú bien lo dijiste, es más como la recopilación de un proceso de investigación que inicia cuando empiezo a ser profesor, ya hace 19 años, y como indagando un poco esa necesidad de por qué a veces la educación, sobre todo en Latinoamérica, tiene un enfoque tan competitivo. ¿Por qué no trabajar desde lo colaborativo? Pero cuando me centro en la colaboración, pues me doy cuenta que hay algo superior a la colaboración que es la cooperación. Entonces, ahí empiezo a revisar todo lo que es el aprendizaje cooperativo, cuáles son como las diferentes teorías, supuestos, diferentes autores que trabajan el tema, y encuentro algo muy bonito que es que nace en una pedagogía que se llama la pedagogía cooperativa y básicamente nace como en un esquema francés, donde se habla de esa necesidad de cooperar con otros, pero desde una perspectiva más de la solidaridad, la inclusión, el respeto de la individualidad del otro, ¿cierto? Y conociendo que cada uno de nosotros, como sujetos, pues somos diferentes. Pero el ser diferentes nos ayuda a cooperar de una manera más creativa, más inclusiva, ¿cierto? Y entonces, ahí es donde centro yo el proceso de investigación en la formación doctoral. Ok. Entonces, algo que me llama la atención que comentas tú y que, bueno, ha salido todo esto en la investigación que realizaste, es esa parte, como dices, yo creo que en todo Latinoamérica se trabaja más por competitividad, más que ahora como cooperación, ¿no? ¿Cómo dar ese giro, cómo dar ese pequeño giro de la competitividad a esa cooperación? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, creo que hay algo que en la investigación hace parte como de esos resultados generales y es que lo primero que tenemos que hacer es que los profesores debemos enseñar desde la cooperación. Y cuando un profesor enseña desde la cooperación, pues el profesor tiene que saber cooperar, tiene que saber hablar, ¿cierto? Con las otras disciplinas. Entonces, tú dijiste, si yo estoy enseñando desde las relaciones internacionales, tengo que aprender a hablar con otras disciplinas como la economía, el derecho, los negocios, y así empiezo a incluir en mis clases, en mis metodologías, en mis estrategias y en mis didácticas, procesos de enseñanza cooperativa. Cuando ya, de alguna manera, el profesor ha aprendido y ha aprendido con H, que la enseñanza también debe ser cooperativa, ¿cierto? Puede enseñar a cooperar a los estudiantes y que ellos aprendan a cooperar. Entonces, creo que es un proceso que va del docente hacia sus estudiantes y así, pues, todas las estrategias, las didácticas, los procesos que se hagan, vayan hacia la cooperación. Porque algo pasa, por ejemplo, cuando colaboramos. Si tú y yo tenemos que hacer un trabajo para la universidad, para la escuela, y estamos colaborando, yo que te digo, ¡Ay, Dani, mira, haz tu parte y yo hago la mía y después la unimos! ¿Qué es lo que sucede normalmente en las escuelas, no? Es lo típico. Eso es colaborar, eso es colaborar, y después pegamos eso, y como yo les digo a mis estudiantes, eso queda como una colcha de repasos, porque yo no sé cómo lo hizo Dani, y yo no sé cómo lo hizo María Carolina, y cuando pegó eso, pues, así quedó. Cuando tú les enseñas a cooperar a los estudiantes, lo primero que les dices a los estudiantes es, tienes que saber quién es Dani, qué hace, a qué se dedica, además de estudiar, tiene familia, qué horarios tiene, como fue en ambientes virtuales de aprendizaje, donde me he desempeñado en los últimos 12 años como docente, pues, yo tenía estudiantes en España, en Estados Unidos, en China, y yo les decía a ellos, lo primero que ustedes tienen que hacer es preguntarle a su compañero cuáles son sus horarios, en qué momento se pueden encontrar, porque si usted está en China y el otro está en Latinoamérica, ya son 13 horas de diferencia horaria, entonces no pueden poner un solo horario, porque tienen que empezar a flexibilizar, porque usted tiene que conocer a la otra persona, a qué se dedica, tiene familia, no tiene familia, le gusta hacer deporte, entonces ahí ya va cambiando el esquema de colaborar a cooperar, donde tú tienes que saber quién es el otro, quién está al otro lado de la pantalla, ¿cierto? O quién está en el salón sentado contigo haciendo un trabajo cooperativo. Sí, y algo que mencionaste, ¿no? Que es lo que normalmente se pasa en la escuela, ¿no? Que hacemos más trabajos, los famosos trabajos en equipo son más colaborativos, son más trabajos colaborativos, ¿no? En donde te dice el profesor, haz esto, y cada quien dice, bueno, yo ya me voy, ¿no? Pero como dices tú, o sea, todo viene desde la parte del docente, ¿no? De esa parte de que también se interese, ¿no? Por los alumnos, también de dónde estás tú, cuáles son tus actividades, y llevar también a los estudiantes, ¿no? Esa era esa guía para llevarlos, como dices tú, en vez de esa parte colaborativa, llevarlos a la cooperación. Y como dices tú, la flexibilidad, la flexibilidad también viene de esa parte que comentabas, que da la cooperación, ¿no? Ahí también se trabaja esa flexibilidad, la creatividad. Totalmente. El respeto, porque cada cabeza es un mundito, ¿sí? Totalmente. Y cómo, por ejemplo, en la parte de estudiante, bueno, sabemos que trabajarlo, pero quien está en el barco, quien es la guía de ese barco, quien lleva ese timón, es el docente. ¿Qué puede hacer el docente, no sé, para dar un destello de lo que estamos hablando ahora en su aula, ya sea de manera virtual o de manera presencial? Tú acabas de decir algo que es muy importante y que está en el libro, y es que el docente, lo primero que tiene que hacer es conocer a sus estudiantes. Yo hago algo, ya sea virtual o presencial, no importa la metodología, y es que hago que ellos se presenten, pero de una manera diferente. Entonces, cuénteme, por ejemplo, ¿con qué animal se identifica? ¿Qué lugar del mundo le gustaría conocer? ¿Por qué estudiar esta carrera y no otra? Y empiezo, de alguna manera, a generar procesos y espacios de comunicación mucho más asertiva para que ese estudiante que tiene un nombre, primero yo como docente también recuerde su nombre, y empiece a saber con quién estoy interactuando. porque realmente el docente muchas veces, y pasa mucho, y en los resultados también de la investigación, los estudiantes dicen, el profesor viene y me da una información, eran estudiantes con los que se hizo la investigación, eran estudiantes de la carrera de psicología, y decían, perfecto, estaban viendo introducción a la psicología, perfecto, los profesores saben mucho, pero no es solamente venir a impartir una disciplina, o venir a impartir una información o una enseñanza de un conocimiento específico. Es como realmente estamos generando un proceso de construcción integral del ser humano. Un ser humano que va a salir a trabajar con otras personas, a ser líder de su comunidad, y ahí es donde el docente realmente, como tú lo dices, y a veces en los procesos de educación hoy en día, el docente pasa a ser como un segundo plano, yo creo que el docente realmente es parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, y no podemos desligar al docente, ya sea virtual o presencial, de ese proceso, porque solamente lo vamos a centrar en el estudiante. No, porque el estudiante, ahí sí como dice el dicho, no siempre el cliente tiene la razón, en términos de negocios. Sí. Pues aquí no siempre el estudiante tiene la razón, en qué sentido, en que él quiere leer y ya. No, tienes que integrarte, la vida es con otros, tienes que compartir con otros, tienes que crear con otros, tienes que generar conocimiento y co-construcción de ese conocimiento con otros. Pero eso, como dices tú, como es de adentro hacia afuera, y para mí de adentro hacia afuera, en una clase es del docente hacia los estudiantes. Sí, exactamente. Como dices, finalmente son, o sea, si lo vemos de la guía como el docente, también tienen que reconocer, porque muchas veces es como que esa parte que dicen, bueno, pues ya es mi alumno y ya. Pero algo que tú has dicho es súper importante, es un ser humano, un ser humano que al rato va a salir del colegio, de la universidad, y se va a enfrentar con situaciones, como dices tú, que a lo mejor, si no tuviste esas bases, ¿no? Desde un inicio, te puede costar. Como dices, quiero leer solo y ya no me quiero integrar. Entonces, ¿qué pasa si trabajas en una empresa o si tú mismo eres un emprendedor y quieres crear tu empresa? Tienes que integrarte, tienes que relacionarte con otras personas, pero si esas bases no las tienes, ¿no? Es un poco más difícil de poder manejar la situación afuera. Dentro de esa investigación, Caro, que hiciste, ¿qué es lo que a ti más te llamó la atención o qué te sorprendió respecto a lo que investigaste? Bueno, realmente el resultado de la investigación, te cuento, yo cuando estudié de niña, yo estudié en un colegio privado, pero era un colegio que tenía un carácter muy cooperativo. Entonces, claro, cuando ya te vienes tú del pueblo hacia la ciudad y te encuentras donde que la realidad del mundo es mucho más competitivo, en la universidad te encuentras con gente muy competitiva y todo, yo decía, guau, ¿por qué de esta manera? ¿por qué no? Como yo aprendí en el colegio donde todos cooperábamos, donde absolutamente todos teníamos responsabilidades individuales en el aula, pero responsabilidades colectivas, ¿cierto? Y que uno de nuestros compañeros no tuviera la posibilidad de aprender igual que otros, nosotros, en ese momento, yo no sabía que se llamaba, andamiaje, ¿cierto? Lo sé, nosotros llevábamos a ese estudiante a colaborarle, a cooperar, para que realmente estuviera al nivel de todos los compañeros, así aprendí yo en el colegio. Entonces, cuando me encuentro con esa realidad aquí en la ciudad, en la capital, pues, realmente dice uno, no, y cuando ya empiezo a ser profesora, yo digo, ¿por qué no volver a eso que es mi esencia? Que es cooperar, que es realmente, como dice acá en el libro, partir de ese respeto, ¿cierto? De la empatía, de la aceptación del otro, de generar lazos de amistad, porque es que realmente en la escuela, en la universidad, tú haces redes, el network, eso es lo que haces en la escuela. Ser asistenciales, pero no en el sentido de, de, ay, pobrecito, no puede, no, ven, de pronto tú aprendes de otra manera y te podemos generar una estrategia para que aprendas de esa manera que tú aprendes, generar la colaboración de los grupos, pero no esa colaboración que decíamos, generando espacios de cortar las cosas y, pues, sobre todo, donde el estudiante aprenda que debe haber una interacción, que el otro tiene una, una cara, tiene un nombre, tiene una vida, tiene unas responsabilidades personales porque es padre de familia, madre de familia, es empleado, la mayoría de los estudiantes que estudian virtualmente es porque trabajan, ¿cierto? Trabajan. Entonces, ¿cómo realmente ese aprendizaje cooperativo? Pues, todos los participantes están involucrados en las realidades de los otros. Entonces, es como, 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 en mi proyecto de vida también es generar esos espacios de cooperación y que la gente lleve esto no solamente a cómo aprende o en sus procesos de estudio, sino a la vida en general, porque es que la vida es eso, la vida es colaborar, la vida es aprender que hacemos parte de un entorno, hacemos parte de unos grupos sociales y en esos grupos sociales aportamos, algunas veces aportamos más que otros y algunas veces aportamos menos que otros, pero finalmente terminamos aportando desde nuestras realidades y desde nuestras subjetividades. Hay varios puntos que anoté acá que me gustaría comentar. Algo que no se presenta mucho, digo, me encanta en el colegio que estuviste porque parte de eso, como siempre digo, está en tu esencia y eso lo viviste de una manera tan bella estando en el colegio que hoy se está viendo también reflejado todo eso con este doctorado, con esta investigación. Entonces, cómo esos cimientos, volvemos a lo que comentamos, cómo esos cimientos de niño relucen ahora. Entonces, si ese cimiento está fracturado, si ese cimiento no fue bien respaldado, pues también vamos a tener esa cosecha de adulto pues no tan bueno, no tan espléndida como tendría que haber sido. Entonces, un punto que comentaste, yo no sabía, es el andamiaje que comentaste, sí, eso me encantó, no sé si nos puedas platicar un poco tú cómo lo viviste o cómo lo aplicas tú porque yo sé que habrá en algunos colegios, universidades, que eso se ve como de pues si el niño no sabe hay ni modos y entonces etiquetado, ¿no? entonces ¿cómo lo podemos aplicar o cómo podemos si hay algunos docentes que nos estén escuchando, ¿cómo pueden ellos aplicarlos en sus aulas? Claro, bueno, realmente el andamiaje tiene que ver con la posibilidad de reconocer qué estudiante tiene de pronto unas habilidades diferentes a un estudiante que tiene unas habilidades de pronto de aprendizaje un poco diferentes en el sentido que aprende más pausado que aprende de pronto no solamente leyendo sino escuchando entonces uno como profesor y yo lo hago en las clases es generar esos procesos y esos espacios de reconocimiento metacognitivo de cada estudiante entonces yo los pongo a reconocer cómo aprende cada uno de ellos entonces Juanito no profe yo solamente rayando libros físicamente ah bueno Pepito profe yo solamente con videos de YouTube y algún otro video de pronto en otra en otra en otra red social y ya y eso hace pues que ellos vayan reconociendo también cómo aprenden cada uno de ellos cuando uno se da cuenta que hay un estudiante te voy a poner un ejemplo que para la estadística es buenísimo que va súper bien que mejor dicho pasó de descriptiva multivariada así y hay otro que le cuesta un poquito más entonces tú qué haces tratas de organizar esas parejas una persona que tenga un nivel de aprendizaje un poco más rápido en estadística con una persona que venga un poquitico más despacio en el proceso de aprendizaje para que se complementen pero pues debes hablar con el estudiante que va más rápido y es tú haces parte del proceso de aprendizaje de esta persona y esta persona va a ser parte también de tu proceso de aprendizaje porque lo más lindo de la vida es realmente que uno aprende es enseñando cada vez que no enseñas algo estás aprendiendo más ¿cierto? tú puedes aprender leyendo tienes una capacidad de comprensión buena puedes aprender escuchando pero cuando tú enseñas cuando tú estás dándole una instrucción a otra persona el aprendizaje es en doble vía siempre siempre es en doble vía aprende al que le estás dando la instrucción y aprendes tú entonces ahí empieza uno a organizar parejas para que puedan acompañar el proceso de otros eso hacíamos como te digo en mi colegio cuando yo estaba había niños que les costaba muchísimo por ejemplo multiplicar y otros niños iban a mil yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y yo ponía un cassette con las tablas de multiplicar y yo las iba repitiendo entonces me las aprendí muy rápido porque para mí fue como un juego y claro yo llegaba al salón y todo el mundo nada entonces yo le dije un día a la profe y si traemos una grabadora y ponemos mi cassette y íbamos cantando y todo y me decía pues bueno era así o sea era como todos como aportábamos en el salón para que todos aprendiéramos de pronto no al mismo nivel pero que todos realmente aprendiéramos y que realmente el aprendizaje fuera colectivo y no un aprendizaje netamente individual porque es que eso es lo que pasa en la mayoría de las escuelas y es como tú dijiste ah ya aprendió Pepita listo y el profesor ya aprendió uno y el resto y el resto de estudiantes porque si tienes 25 estudiantes en el salón todos de alguna manera tienen que tener ese conocimiento porque estás ahí pero tienes que hacer que todos aprendan y las estrategias son diferentes para cada estudiante no todo el mundo aprende de la misma manera tú no puedes estandarizar como pasa en el mundo a través de las pruebas PISA que son estandarizadas aquí en Colombia se llaman las pruebas que son estandarizadas y no todo el mundo esquemáticamente y mentalmente tiene esas capacidades entonces desde la teoría vigosquiana del andamiaje de acompañar a otros en su proceso si tú tienes unas mayores habilidades o capacidades ese proceso es muy bonito llevarlo al aula claro hay que hacer un proceso como te digo el docente tiene que hacer un trabajo muy grande para que todo esto se le dé en el aula sí sí es un trabajo como dices no solo de pasadita el libro la hoja no del libro sino a detalle revisarlo más y algo que comentabas también es que esta parte de lo que es lo colaborativo y la cooperación no solo es parte de nuestra enseñanza en el aula sino también es llevarlo a nuestra vida diaria ahí tú cómo lo 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 ves cómo en la investigación que realizaste cómo se refleja qué similitudes hay entre la parte de esta colaboración de esta cooperación dentro del aula con fuera de ella digamos en la vida misma bueno creo que que hay hay como sacarlo ya del aula digamos se hace un poquito más complejo cierto porque en la vida real y cuando tú estás por ejemplo en un entorno laboral tan competitivo y más en América Latina donde tenemos un montón de gente desempleada y cuando vas a buscar empleo la gente está en un proceso de competencia creo yo que las redes por ejemplo Mor Latinoamérica es una red de cooperación lo que hace uno en LinkedIn cuando encuentra uno dice hay ahí está esta oferta laboral para un abogado y que está buscando trabajo entonces tú linkeas hace abogado que sabes que lo necesita y creo que son cosas chiquiticas pero que hacen una realidad general si yo tengo algo y es que yo voy por la calle y quisiera recoger toda la basura la gente me mira me mira mal pero yo digo si no la recojo pues ahí se va a quedar y se va a ir a la alcantarilla y después cuando llueva se va a inundar yo la recojo y la echo en la caneca y yo digo bueno para mí eso es una manera de cooperar con el medio ambiente y con el entorno de todos entonces creo que que parte mucho también de lo que tú dices de esas realidades individuales y también de creer que si estamos en este planeta como seres humanos y como personas no es para pisotear a nadie sino para acoger a ese que se está hundiendo y ayudarle ¿cierto? claro siempre y cuando esa persona quiera ayuda porque muchas personas a veces no quieren ayuda y lo que tú cometes es un error intentando ayudarle pero cuando las personas se quieren o se dejan ayudar creo que hace parte también de esa esencia de nosotros como seres humanos de poder cooperar con otros y son cosas básicas son cosas básicas abrirle la puerta del ascensor a la persona que viene corriendo porque el ascensor se va a cerrar tenerle la puerta de la entrada de tu edificio a la persona que viene con 10 bolsas del supermercado o sea son cosas básicas que uno a veces por estar en el día a día en el corre-corre no hace y mide como digo yo con el motor prendido pero con la cabeza y los sentimientos por otro lado sí 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 wow pues claro me ha dado muchísimo gusto platicar contigo sobre ese tema es un tema súper interesante no sólo como si eres docente o no yo creo que es un libro para todos y me gustaría saber dónde se puede conseguir ahí está Caro enseñándonos su libro a ver yo creo que está bueno de todas formas vamos a a dejar la fotito de este este libro que que me encanta porque además es es una investigación de doctorado y eso también implica ese ese esfuerzo extra no para tenerlo para presentarlo ante obviamente ante en tus estudios pero regalarnos que nos regales eso esa investigación que tú hiciste de de tus estudios a nosotros es creo que de mucha de mucha cooperación hablando de de este tema entonces Caro cuéntanos dónde lo podemos encontrar si solamente está en Colombia o dónde más podemos localizar el libro vale el libro fue publicado por una editorial que se llama Aula de Humanidades es una editorial colombiana de profesores de la Universidad Pedagógica que fue donde yo estudié y el libro se puede comprar en línea en la página de la universidad Aula de Humanidades se puede comprar en línea creo que tiene como se dice distribución a nivel en Latinoamérica sobre todo y el libro también se encuentra presencialmente en Aula de Humanidades acá en la ciudad de Bogotá y pues si alguna persona está interesada yo también tengo libros si me quiere escribir con todo gusto yo también tengo libros para vender claro que sí muchísimas gracias Caro de todas formas vamos a estar poniendo los links de donde pueden comprar su libro es un libro que merece ser leído en donde vamos a aprender y como digo siempre un libro cuando leemos un libro aprendemos y crecemos aún más entonces bueno dejaremos los links ahí y igual no sé algún correo electrónico vamos a estar dejando también para que te localicen si quieren contactarte también para conocer más sobre esto que nos estás platicando el día de hoy bueno también se pongan en contacto contigo yo te quiero agradecer que hayas estado el día de hoy aquí no sé si quieras dar un mensaje antes de irnos no pues de verdad agradecerte a ti amor latinoamérica por la invitación por la posibilidad de dar a conocer el libro no solamente a nivel colombia que se lanzó aquí en la feria del libro este año en abril y pues que ha tenido pues diferentes espacios de conocimiento sobre todo en la academia pero creo que como te decía yo quiero que no solamente haga parte de las aulas y de los ambientes de aprendizaje y de los ambientes educativos sino que haga parte también de una realidad y que sea como una semilla para construir redes cooperativas para que cada uno de nosotros desde el hacer diario que nos levantamos hasta que nos acostamos tengamos por lo menos un día que dediquemos ayudar a otro desde el amor desde la empatía desde algo que es muy lindo que es la compasión creo que la compasión ha sido mal entendida porque la compasión no es como como lo dice la religión judio-cristiana de ay pobrecito no la compasión es yo te veo sé quién eres y sé que te puedo colaborar o te puedo generar un proceso de cooperación porque hay algo y es que nos une y ese es el lazo de ser seres humanos y personas que estamos habitando este bello planeta muchísimas gracias Caro y qué bello mensaje nos has dejado para finalizar muchísimas gracias a todos quienes nos han escuchado quienes nos han visto y bueno los espero para el próximo episodio muchas gracias este espacio ha llegado a ti por la fundación More Latinoamérica ONG educativa que opera de manera virtual para lograr la equidad y capacitación integral de la mujer para lograr es siempre no 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 no